A continuación le presentamos el resumen de las principales noticias a esta hora del día El dueño de un circo que aceptó mantener de manera ilegal animales exóticos fue condenado en las últimas horas en el norte del país El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente ha logrado una sentencia condenatoria en donde Héctor Omar López Tigueroa aceptó el delito de daños en perjuicio a la fauna informó el portavoz de la regional Elvis Guzmán De acuerdo con una organización especializada en defender los derechos de la infancia Honduras es el tercer país en Latinoamérica donde más niñas se casan o viven en pareja antes de la mayoría de edad Alerta María se declara en las próximas horas para los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Isla de la Bahía y gracias a Dios, producto del huracán Otto 15.000 empleos temporales se generarán en Navidad dando oportunidad a jóvenes en riesgo social anuncia el titular del trabajo, Carlos Madero Por problemas que existe con empleados del SANA-A hasta en marzo de 2017 se podría concretar la municipalización del agua ha dicho el regidor Fai Sicafi Luego de interponer la renuncia a la ministra del Servicio Administrador de Rentas, Miriam Guzmán el presidente de la República le ha ratificado una vez más para continuar en su cargo Según el diputado Harry Dixon la Comisión de Educación del Congreso Nacional debe también revisar la conducta del ministro de Educación, Marlon Escoto y no solo el conflicto de la Universidad Nacional de Agricultura Con jurisdicción nacional dictan detención judicial para siete policías militares presentados en audiencia de declaración de imputados El comisionado del Instituto de Transporte Melvin Ferraro menciona que en el 2017 comenzaría el proyecto Metro Sula con una inversión de 180 millones de dólares El Ministerio de Educación realiza pruebas en muestrales de matemáticas y español para 6.600.000 alumnos de primero a noveno grado de 29 centros educativos en Atlántida A criterio del analista Eugenio Sosa el presidente Juan Orlando Hernández consideró mantener el cargo a la ministra Miriam Guzmán por hacer el trabajo eficiente En unas 10 comunidades se colocará Lámparas LED como parte del proyecto de alumbrado público anuncia Osvald Núñez de la ANE en San Pedro Sula De tres nacimientos de bebés con microcefalia a la semana el número se ha reducido a uno según autoridades hospitalarias de San Pedro Sula Usted escuchó el resumen de las principales noticias a esta hora del día